Hola, hola, por aquí Stephanie Lee, tu shopinista para comprar, ganar y gozar. Esta es la segunda parte de la guía shopinista en Estados Unidos. Vamos a estar hablando de transportación. Voy a comenzar por darte un panorama más claro de cuáles son las características de comprar carro nuevo versus comprar carro usado versus comprarlo por lease. Todo esto basado en mis investigaciones y experiencias. En el caso de comprar un carro nuevo a crédito, el porciento del préstamo suele ser más bajo si tienes buena empírica. Lo que sí que como suele pasar cuando compras un carro del año nuevo, acabado de llegar al mercado, vas a estar pagando una mensualidad más alta porque va a incluir la inflación de precio que tienen estos. Y usualmente muchas personas suelen elegir el compromiso de pago por seis años. Así que todo esto es opcional dependiendo de tus circunstancias, gustos y metas. En el caso de comprar un carro usado a préstamo, ¿verdad? O sea, usualmente los porcientos suelen ser más altos. Y además de que también el compromiso es de seis años. Así que ahí debes evaluar si por un carro usado quieres pagar más en intereses, quieres tener ese compromiso por seis años, etcétera. Pero no te preocupes porque hay otras alternativas como por ejemplo comprarlo en efectivo y la otra alternativa sería comprarlo con un préstamo personal con tu banco de preferencia que te ofrezca el interés más bajo o el más conveniente según tu empírica de crédito. Ahora veamos el panorama al comprar un carro o rentarlo, ¿verdad? Porque eso es precisamente lo que es el lease, como si estuvieras rentándolo con opción a compra. Usualmente los programas de lease en diferentes dealers, diferentes marcas, aplican a carros nuevos o del año. Como mencioné, es un tipo de renta con opción a compra. El compromiso de pago recomiendo que sea de tres años o por lo menos dos a tres y que el límite que te pongan en el uso de las millas sea de 12.000 al año. Así que esa es mi recomendación si tienes como que una rutina de vida regular, que no vas a tener que estar viajando de ciudades lejanas, por ejemplo, viajes de tres horas así semanal. Una forma de estimarlo es tomando en cuenta que a lo mejor estarías utilizando un máximo de 1.000 millas por mes. Así que recuerda que un año tiene 12 meses, así que ahí tendrías 12.000 millas máximo. En el caso del lease también te recomiendo que negocies un servicio full coverage, ¿verdad? Con excepción de las llantas, de las comas. Así te vas a poder ahorrar todo ese tipo de servicios como cambio de aceite, etc. De hecho, usualmente el dealer suele negociar esto, te lo añade como términos y condiciones del lease para garantizar que ese carro esté en óptimas condiciones al momento de ser entregado si lo vas a entregar y ellos poder revenderlo. De lo contrario, pues sabes que también tienen la opción de comprarlo por el residual de lo que deba. También en el caso de los carros lease, pagas más económico por un carro nuevo, un carro del año versus comprándolo usado a crédito. Obviamente si lo negocias bien y si tienes buena empírica. Así que si yo te tuviera que recomendar cuál es la mejor opción para ti, pues mi guía serían las próximas. Si cuentas con el capital, compra un carro en efectivo que sea lo mejor usado y que esté en buenas condiciones para que tengas con qué moverte, por lo menos en ese periodo de transición o de experimento que estés haciendo en ese país nuevo. La segunda alternativa que te propongo es que si no tienes el capital para comprar un carro bueno en efectivo, que tengas que entonces recurrir a comprarlo por préstamo, que consideres el lease antes que comprometerte a pagar un carro nuevo con los precios inflados o usado con los porcientos de interés más alto y por seis años. La realidad es que todo lo puedes negociar, incluso ciudad depósitos, etc. Así que ajusta estas recomendaciones a tus propios gustos, necesidades y tu experiencia. Ahora te tengo que decir, el proceso de comprar vehículo no debería tomarte menos de dos a cinco días. Así que por favor no compres el mismo día ni al primer dealer o vendedor que visites porque puede ser peligroso. Podrías estar comprometiendo tu crédito, tu dinero, podrías estar perdiendo, incluso estarías a lo mejor firmando contratos que no sean a tu favor. Así que tienes que tener mucho cuidado y ser juiciosa, pensar las cosas. Y aquí sí que no deberías dejarte llevar por los impulsos para no hacer una mala negociación. Por otro lado, puedes verificar el valor del carro según su marca, año y millaje. Puedes verificar el historial del carro si es usado, especialmente de qué estado viene, si lo han chocado, etc. Una anécdota, los carros del norte usualmente suelen oxidarse por la parte de abajo, por la nieve especialmente, ¿verdad? Por esos meses de invierno en los cuales utilizan una sal para manejarla. Para verificar este tipo de historial y de valor según la marca, año y millaje, puedes visitar los portales Consumer Report, Kelly Blue Book y Carfax para el historial. Por otro lado, los carros que están en el dealer no son tu única opción. Por ejemplo, si tú no consigues, ¿verdad?, el carro que a ti te guste, puedes entrar, por ejemplo, a toyota.com, si estás en un dealer de Toyota, y puedes pedirle que te traigan un carro como el que tú estás buscando. Así que podríamos decir que tú lo diseñarías en su página web y el dealer podría hacer la gestión de mandarlo a buscar y traértelo para que entonces tú lo compres allí. Seguros de auto son mandatorios y la realidad es que hay diferentes alternativas en el mercado. El mejor y el más costo efectivo es el que obviamente te vamos a recomendar. Hay compañías que te ofrecen programas paramilitares y subfamiliares directos, como por ejemplo, que pagarían el día que cobran. Pero la realidad es que nosotros, ¿verdad?, tuvimos varias experiencias con diferentes compañías, así que si quisieras más información de esto, podríamos dártela más adelante. De hecho, nosotros tenemos un programa en donde podrías tomar un test drive gratis conmigo o con alguno de nuestros shopinistas en el sur de la Florida para guiarte en la compra de tu carro. Así que si quieres más información y quisieras aprovechar esta oportunidad con nosotros, puedes enviarme un mensaje por correo electrónico al que ves en pantalla, academiashopinista, con dos P, arroba gmail.com. Hemos llegado al final de esta parte, pero antes de que pases a las próximas, quiero preguntarte, ¿qué opinas de lo que te acabo de compartir? Todos vivimos experiencias diferentes, de pronto tú tienes algún tip que nos puedas compartir y así puedas hacer un granito de harina para nuestra comunidad shopinista y de verdad que me encantaría que lo escribas en los comentarios. Incluso comparte este video con tus amigos por si lo necesitas. Suscríbete aquí en mi canal y activa la campana de las notificaciones para que veas todos los videos que voy a seguir compartiendo. Bien importante, te voy a dar un tip pro. Conéctate conmigo en todas las plataformas digitales comenzando por nuestra aplicación móvil La Shopinista que la puedes descargar libre de costo en tu tienda de Android, iPhone o iPad. Te recomiendo que me sigas en Facebook e Instagram más que actives las notificaciones para que así estés al tanto de todo porque tú sabes que en cada una comparto contenido y sorpresas diferentes. Ahora que estamos conectados pasamos a la continuación de esta guía shopinista en Estados Unidos.